Hola, me alegra que estés aquí una vez más, porque hoy vamos a presentarte un juego súper divertido de la familia WMS Scientific Games. Se trata de Zeus. Zeus es el padre de todos los dioses griegos, el gobernante del olímpico, dios del cielo y del trueno. Y sí, también es la temática de este juego maravilloso. En Zeus vas a encontrar 30 líneas de pago, 5 rodillos y una variedad de combinaciones ganadoras de símbolos. Pegaso, el barco, los cascos, las coronas de laurel, las arpas, monedas de plata y oro. El símbolo del rayo activará el bonus y así puedes ganar premios al completar combinaciones ganadoras. Uno de mis favoritos es el símbolo del partenón, porque este es el símbolo comodín y puedes sustituir a todos los demás símbolos menos el escáter. Pero prestemos especial atención al símbolo de Zeus. Verás que es el que más paga y si aparecen varios de los rodillos te dará una buena ganancia. Como puedes notar, es posible que los símbolos aparezcan apilados y esto significa que puedes obtener mayores ganancias con los giros. Zeus me encanta, porque además de tener gráficos de gran calidad, un sonido envolvente, muchas oportunidades de ganar y que tengas una súper experiencia de juego, también es un juego fácil de entender y de jugar. Estoy segura que te va a gustar. Uno de los aspectos que más me gusta de Zeus es que incluye una función de juegos gratis fabulosa y por eso es tan popular. El bono de giros gratis se activa cuando consigues tres o más símbolos de dispersión, o sea, el símbolo del rayo, en cualquiera de las líneas de pago activas. Dependiendo de la cantidad de símbolos que aparezcan en pantalla, vas a tener una cierta cantidad de giros gratis. ¿Qué te parece? Recuerda dejarnos todos tus comentarios si ya lo jugaste y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de todos tus juegos favoritos en Caliente Casino.